Neurosis y ánimo, otra edición más con invitados. Hoy estamos con Josueci. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Te pregunté, ayer estábamos platicando sobre como qué tomas antes de dar show. Yo te decía que a mí el café me sirve como para cuando tengo que grabar algo y toque como el show. Y me decías que nunca habías desbloqueado eso. No, jamás me había tomado un café antes de ponerme a decir pues la chistosada, ¿no, hermano? Entonces, tenemos aquí un eslogan muy conocido, bueno, conocido por nosotros en Neurosis y Ánimo que es, no es perico, es Nespresso. Y entonces nos vamos a echar un cafecito porque era lo que te pregunté, querías. Hay una fina, pásale, están sucios los trastes porque valió verga, pero nos encontramos en mi cocina buscado tipos de café. Mira, este es como caramelito, son acá unos sabores de Italia un poco intensos, o sea, varía la intensidad. Este es para hacer call brew, acá cafecito con agüita mineral y hielo, mamadorzón. ¿Pues eso? Ay, es de gusto fino, güey. Hacemos tu call brew, güey. En más dos, call brew, güey. Si sale, nomás déjame usar suficiente agua mineral para... ¿Un qué? ¿Un call bro? Un call bro. Ese es un hermano chido. Saqué la colección de tazas, pero no, el call brew va en vaso. Es lo que lo hace mamador. Y ahora sí, vamos al set de los dos años. ¿Puedes sacar la... Muy lejos, no? Atrás de donde como, güey. Ah, mira. ¿Lo probamos? ¿Lo probamos allá, no? ¿O aquí, ya? No, es que no. Ok. ¿Qué hago con el de La Voz México? Me regaló un amigo unas velas que hizo como de raperos. Y este es de ODB, Old Dirty Bastard del Wu-Tang Clan. Pero es este, como... Pues está como simbolizando una virgencita de Guadalupe. Y atrás trae este... Yo pensé que sí era la virgencita. Sí, de lejos parece la virgencita de Guadalupe. Entonces me contó que lo estaba vendiendo en un bazar de viniles. Y este... Y que se acercó una señora acá, ya sabes, de esa que no entendía el bazar de viniles. Y le dijo así... ¿Me das cuatro velas? Está del mismo color que yo. Que el Old Dirty Bastard. Pues le pegó la cara, pero... O sea, el punto es que llegó una señora que claramente no era la audiencia que quería una velita irónica de Old Dirty Bastard y la virgen de Guadalupe. Y... Pues la señora se la llevó. O sea, cuando llegó a su casa se dio cuenta que tenía velas de Jaycee y de... Old Dirty Bastard y velas de hip hop. O sea, el culero no le avisó, pues. La señora estaba aprendiendo y le dice... Ajá, la señora. Que vamos a rezarle a la virgen. No, señora. Le está rezando a Old Dirty Bastard. Un güey que no de la verga, güey. O sea... Digo, probablemente su corazón está en el lugar adecuado, pero en el lugar de la verga. Una parte si tu... Si tu veladora dice niggas en la parte de la oración. Creo que debes de saber que no. Te van a cancelar, güey. Ya no puedes... Ya no puedes decir esa palabra, güey. Pero aquí está escrito. No lo leí. No lo está diciendo porque yo quisiera decirlo. Ay, güey. ¿Sabes de dónde viene la palabra Bluetooth? ¿Tú sabes de dónde viene la palabra Bluetooth, Rodrigo? No, pero me gustaría saber. Por cierto, para quien uno lo está viendo, estamos vestidos gangsta. Estamos vestidos gangsta. Ya, güey. Traemos ropa gangsta, güey. Se ven bien. Gracias. Siempre ya lo saben. No me digas que me veo bien porque ya pierdes tiempo diciéndomelo y yo escuchándolo, porque ya lo sé. O sea, tú te levantas y te ves al espejo y dices, me veo bien. No, digo, me veo de la verga. Estoy hecho un cerdo. Me voy a poner ropa chida. Y ya que me veo con ropa chida, digo, ah, todo bien. No, estoy mamando, güey. Nadie tiene tanto... No, hay gente que sí tiene ese ego. Mucho ego hace daño. ¿Qué tal tu cold brew? ¿Ya lo probaste, bro? No, no lo he probado, eh. Salud. 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 Tiene café, este, Josué. ¿Sí? Pues no está muy cold, bro. ¿No? ¿Quién le falló, güey? No, pues sabe como... No sé, güey, pero sí, está medio extraño. Tal vez le puse mucha agua mineral, pero ahorita vas a andar bien cool, bro, vas a ver. Bueno, la palabra Bluetooth viene... Lo leí en Pictoline. Ahí ya valió verga mi fuente. Pero... Era un vato que sabía negociar muy bien entre pueblo. Un vato. Así le decían porque el güey tenía como la... Aquí está. Jim Caddash puso el nombre de uno de los reyes vikingos, específicamente el de Harald Blatant, cuya traducción en inglés es Harald Bluetooth. Me parece que le decían Bluetooth porque tenían algo en los dientes y se le veían acá como puercones. Y era un güey que sabía negociar bien entre pueblos. Entonces, como que sabía hacer conexiones entre vikingos. Es como, hey, no se peleen. Ahorita mandamos al Bluetooth a que resuelva el pedo. Entonces, por eso el Bluetooth enlaza cosas, güey. Es que no lo es de ánimo. Es de mucha... De datos educativos, güey. Mucha cultura. Y también era un güey que se llamaba infrarrojo. En inglés. Infrared. Infrared. Infrared y Bluetooth. Tendría sentido que seas enemigo porque es blue y rojo. O sea... Son los colores de la sirena de una patrulla también. Güey, me decías que te paran un chingo los polis, güey. Sí. Qué poca madre, ¿no? O sea... Próximamente. Eres una gran persona. Eres una fantástica persona, güey. Yo también lo creo, pero los policías, güey. Me gusta esta moda urbana, brother, ¿no? Josué es un tipo increíble. Ayer estábamos en un llamado... Carla Camashow, Josué, sí. Y sacaron tortas de carnitas. Y todo el mundo tenía sus tortas de carnitas, etc. Y Carla Camashow, a quien le agrada mucho el ritual de la comida, le tocó una torta vegana. ¿Y qué hiciste, Josué? Es que empezó... No, es que, o sea... Ya me había platicado su historia cinco minutos antes de... No he comido todo el día, güey. Y luego escuchó carnitas y se emocionó. Y luego le toca justo una torta vegana y se estuvo queje y queje. Y ya dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué haría Josué en vez de Jesús? ¿Qué haría Josué? Nos dos días al infierno por estar profanando con velas y este... Y entonces dije, pues, chingate la torta. Yo ya había comido. ¿Qué tú pensaste? ¿Qué habías desayunado? Yo ya había desayunado birria. Yo ya había comido pollo frito. Y dijiste, pues, ya pa' qué quiero que es una torta de carnitas. Aparte, las carnitas en la noche no te sacan de cuadro. Las carnitas deben ser en la mañana. O en la tarde, ¿no? En la tardecita, mediodía, la una. ¿Qué era lo que decíamos que es lo verga de taco canasta? Que en la mañana, en la tarde, en la noche, está bien un taco de canasta. No, en la noche casi no, ¿no? Sí, en la madrugada. Eh, güey. ¿Estás en una peda y sacan tacos de canasta? ¿Me vas a decir que no vas a ir por uno de chicharra donde se comen, güey? No, no, no. Pero el sabritón no te lo comes con el mismo gusto que unos tacos de canasta. No digas mamadas, güey. Bueno. La neta. ¿Qué? Depende. ¿Prefieres un sabritón y un taco de canasta? Depende que contra qué taco, güey. O sea, taco de papa y un sabritón, prefiero un sabritón, güey. Salsita, güey. Es que el sabritón corta, güey. Te amanece la vida siempre con los dientes sensibles. ¿Y tú te echas un taquito de sabritón? ¿Un taquito de sabritón? Ajá, le pones el jamoncito, un quesito y el sabritón y lo trituras y ya. Ajá, pero a ver, Josué, si te quiero mucho, pero voy a estar ya en una fiesta y voy a decir, señora, este, perdón que me moleste, el sabritón vacío no me funciona bien. ¿Me prestas su estufa para calentar una tortilla y me puedes regalar jamón y queso? Ah, no, pero es otra experiencia, no lo vas a hacer en la peda, güey. Aparte te van a ver raro, güey. Perdón, fue el cold brew. Está muy cold brew, güey. Ajá, pero en una peda pues está mejor el... A ver si el taco de canasta. El de pastor, no. En la noche. No, perdón, el de carnitas en la noche no funciona. No, pero fantástico momento en el que Josué sí dice, le doy mi... Sí, 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 se notó el barrio, ¿no? De lo que en programas hemos hablado. El barrio, el corazón, güey. Y el corazón de un buen hombre que le gusta vestirse cholo. Y aparte dije, si le doy la torta, van a hablar bien de mí, güey. Si le doy la torta, ya va a contar que le di la torta y la gente va a pensar que soy buena onda. O sea, traes la mercadotecnia en la cabeza. Este es mi momento. Rodrigo trae un poco esa ahorita, güey, de que soy fantástico. Y anda vendiéndose que es fantástico y le digo, sé fantástico en vez de estarlo diciendo, pendejo. Tú ayer fuiste fantástico y la gente está hablando de ti en este momento. Josué fue una de las personas que me dijo a mí que yo sí era fantástico. Es fantástico. Deja de alzarlo, güey. Anda pidiendo una playa de Jorge Campos firmada. De cuando están los Pumas firmada por Jorge Campos, güey. Así está su ego, güey. Ajá, mucho ego hace daño, güey. Un día Fernández no va a decir, sí, claro que está chido, güey. No, pero él quiere de los Pumas porque dice que la colorea la tiene todo mundo. Un día Fernández me mandó un video, no voy a decir de quién, pero de alguien como que grabándose cantando una canción de los Red Hot Chili Peppers en Instagram en su coche. Pero como moviendo la cabeza y, señor, ya no, ya no le corresponde la edad, ¿no? Y me lo mandó Alex Fernández así, así como contenidito, ¿no? Alex de repente, Alex Fernández y yo nos mandamos contenidos. Así como, mire, mira lo que subió el, este, ¿cómo se llama el pelo de hongui? El chochemegre chaparro, güey. No nos pela, ¿no? Ajá. Me mandó ese video y le dije, ¿por qué me mandaste esto? O sea, me dio mucha risa y le dije, ¿por qué me mandaste esto? Y me dice, para que veas que mucho ego hace daño. Hay que balancear el ego, güey. Y los Red Hot Chili Peppers. Y los Red Hot Chili Peppers, güey, también. Oye, te voy a sacar el tema, el necesario, güey. Qué chido está mi tarro el Itam. No, no es cierto. ¿Cómo surge el personaje del Chabalín? Y cuéntame de la cantidad de haters que tiene. Tienes haters hasta en España. Sí, güey. Pues surgió de un juego de palabras que era el del Chabalín. Se me hace chistoso que alguien se llamara Salvador y le gustara él. Entonces dije, pues de ahí ya tenía el nombre. Dije, ¿ahora qué hago? Y dije, pues me voy a comprar ropa falsa para que me insulten. Porque pues ahora está chido que uses ropa chida, ¿no? Y tenés chidos, pero pues si usas falsos, ahora los morros te insultan diciéndote que... Oye, pues lo que traes es falso. Y ya eso duele, ¿no? Les duele a ellos. Les duele demasiado. Y a ti te vale verga, güey. O sea, mientras tú te sientas a ver el show. Sí, es como... ¿Y qué tiene? O sea, el Chabalín le vale eso. O sea, el fin era como... No presumir primero. Era como que fuera alguien que no sabía de la escena, como de todo esto del streetwear y la ropa y los tenis. Primero lo presenté como alguien que no sabía, pero mencionaba cosas que hicieran que se enojaran. Ajá. Como mencionar malos nombres, que no les gusta que le digas palomita al Swish the Night. No les gusta que digas Virgil Ablox. O sea, les caga todo. Jesse, decir Jessy. Jessy. Este pedo en el que recortas una etiqueta de Off-White. Ah, sí. ¿Cómo abrir tus Off-White? Y hay un español reaccionando a eso. ¡No, no, tío! ¡No se corta! Me encanta este... O sea, como que hiciste esta moda aparte que se me hace que va como que un paso adelante que es, mira, convertí utilizar artículos piratas en algo cool. O sea, cuando todo mundo quería los Dior piratas, este güey se estaba forjando encima de sus Dior. Y era como... ¿Cuánto te costaron tus Dior? Mil baros. Y lo estaba dando un güey que ya se reventa como en cuatrocientos mil pesos, güey. Y este bato tiene todo lo Supreme, tiene todo... No sé. Lo Supreme feo, lo Supreme feo. Ajá, como quiche, medio quiche, ¿no? Mientras más fake esté, más bonito es para el personaje, la verdad. Como esta... Te mandaban de una... De Hi Perros MX, una Ziploc Supreme y te hiciste unos shorts, güey. Hice un short ahí, me hice un short a base de una Ziploc Supreme. Me salió Hi Perros ahí que me mandó eso, ¿no? Me facilitó de los productos Supreme. Y el... Este, originales. Ese sí, como que en las cosas originales está todo igual de destrozarlas. O sea, todo. Es que está chistoso, ¿no? Aparte otra... Me da risa. Otra cosa que no sabe la banda es que tú haces corte y confección. Ajá. Sí, yo en la secundaria llevaba taller de industria del diseño textil. Está chido, güey. Y cuando me quedé en ese tiempo, pues no lo valoraba porque todos me decían que iban al taller de las niñas. Tú sabes, güey. Pero ayer me contaste... Tú eres débil en la secundaria, tú eres niña, te duele... Pero estás gigantesco, güey. ¿No les partí a su madre? No, más bien... No, pues es que nunca hubo la necesidad. Pero tú lo escogiste, tú lo escogiste, el taller. O llegaste tardes. Llegué tarde y me tocó ese taller. Ah, la Bart Simpson, güey. Es que te tocó el... Ah, sí, entraste al taller porque no había otro. No, pedí industria de la madera y me dieron industria del vestido. Al coordinador de mi secundaria le pareció chistoso, güey. Industria de la madera, industria de la moda. Del vestido. Pero decías que... Del vestido, ok. Decías que haces algo súper romántico para sentir bien el... Cómo trabajas el... ¿Cómo se llama donde...? La máquina de coser. Normalmente cuando yo cosía con... O coso con las máquinas de coser, me quito los tenis porque siento que me pesan. O sea, coso descalzo. Imagínate este romandito. Es artesanal, el pichoso. Es todo un artesano. Hay que... Es que lleva su amor, mi amor, a la confección. Oye, y ahora que sacaste al... Al... ¿Quién? Al Mike Sheriff. ¿Qué tal te fue de comentarios? ¿Eso sí lo entendió la banda? ¿Qué pasa, forastero? Te ves perdido. ¿Qué no sabes que en este pueblo no se usa adidas, bro? Soy el Sheriff Nike. Quítate esas Yeezy. ¡Quítate! ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sale esta mamá que te despiertas un día y dices... Voy a ser el Nike Sheriff, güey. O me vas a una máscara... Hecha de... De piezas recortadas... Supreme. O sea, ¿qué...? Pues... Siempre estoy pensando como... O sea, me gusta seguir cosiendo... Y seguir haciendo cosas y ya es como... Cosuesi. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Era como... Ahora, ¿qué hago? ¿Qué recorto? ¿Qué coso? ¿Qué pego? Es más... Siempre estoy pensando en eso, madre. ¡Ay, güey! O que me... También me gusta hacerme como... Chingaderas en la cabeza. Los fates. ¿Ves que también ahora está de moda? ¡Uh! Sí, vi que te hiciste unos de Jordan o tres palomitas de Nike. Vi que te hiciste un traje de Nike con... Me lo ponen aquí en imágenes, porfa. Un traje Nike con zapatitos Nike, güey. Que un vato... ¿Se lo pediste y se puede plantar aquí? El del... Es que no. Los primeros zapatos de cuáles son los totalmente negros, ¿no? Ajá. Los que un güey te dijo que no en el proceso, güey. No, los otros fueron los que no. ¿Cómo estuvo ese pedo? Pues yo había... Yo pensaba que se podía... Yo ya me había imaginado que dije... Un hiperveno me he hecho zapato, bro. Y después empezó a salir el mame este. No sé si viste del Jordan este que igual le pusieron un... Como un zapatito que decía... Es como un Jordan 11, creo. Ajá. Y le ponen como la mitad de un zapato. Creo que alguien lo usó como en una final de baile en Estados Unidos. Y yo lo había pensado y yo dije... ¡Chale, ya lo están haciendo! Entonces me estoy tardando. Si no saco el hiperveno. Y pedí que me lo hicieran y me dijeron que no se podía. Que no se podía. ¿Qué hiciste, güey? Pues me levanté un día... Me fumé un porro. Y saqué un cúter y corté los hipervenos. Corté el zapato y los pegué con super resistol de la parisina. El silicón. El super resistol de la parisina y... Hermano. Nacieron los zapatos hipervenos. Y que ahí fue como... Si se puede, güey. O sea, ese es el tema. Me caga la gente que dice no. Tienes que encontrar a alguien que sepa decir cómo. ¿No? O no se pudo esto, pero... Te tengo esta propuesta. Por eso ama a Rodrigo. Porque soluciona. Por eso ama a Malamagi. O sea, por eso va a quedar... El equipo de WeFan, pues. Nunca digas no, sino cómo, ¿no? Nunca digas nunca, dice John Cena. Never say never. ¿No lo dice Justin Bieber? Ah, no, nunca te rindas, dice John Cena. Ay, güey. ¿Sabías que a mi carnal lo han atropellado cuatro veces? ¿Qué loco? A mi hermano una. A tu hermano una. En una moto, ajá. Lo voy a contar en el próximo Neurosis. ¿Te acuerdas que ayer estábamos oyendo la rola de Scatman? Scatman. Y luego ya era uno como de que Scatman, no sé qué, Scatman. Pero notamos un patrón y era que siempre tenían niños, ¿no? Como que nos espantó eso. Ah, no, descubrimos que es un cantante de niños. Por eso. Ajá, a eso iba. Primero dijimos como, hey, ¿qué onda con este chavo? ¿Qué le pasa? Hay muchos niños en sus videos. Y luego entendimos que Scatman es una canción para niños. Sí. Leíste que era un artículo que decía que él decía que sus canciones le gustaban que los niños las bailaran y las cantaran. No, es cierto, le hice un print de patrón, pero dejé el celular allá. Y, este, por eso cuando descubrimos que Scatman es un cantante de niños. No, mira, lo voy a sacar aquí en el Wikipedia, no se preocupen. Es que un amigo tenía esta idea como fetiche de buscar como biografías de personas e irse antes a la muerte. Nomás así para ver como, a ver, ¿de qué murió, no? Entonces, lo que dice fue, en 1996 comentó en una entrevista. Espero que los niños, mientras canta y no bailan mis canciones, sientan que la vida no es tan mala como parece, al menos por tan solo un minuto. Y dijimos, ah, Scatman nunca fue un perv. A Scatman se le hizo viral una canción infantil, güey. O sea, el güey dijo como, Scaramarabí, Scapaparapop. Quizá te imaginas como a morros brincando. Y la banda decidió como, no, güey, déjale, pongo M a mi botellita de agua y me voy a un rabe a bailar Scatman. No iba por ahí. No iba por ahí el legado de Scatman. Entonces, por eso sacó sus rolitas insistiendo, ¿no? Como de... Scatman World, por eso era el Scatman World. Ajá. Como Travis ahorita, ¿no? Con los niños, igual. Como el Scatman de antes. Que también decíamos, imagínate que Scatman sea tu jefe. ¿Qué tomas al Scatman? Es mi jefe, es mi papá. Con su bigotito. Con su bigotito. Scatman's World, dice Scatman's World. Yo siento que era un artista callejero que lo encontraron y le dijeron, a ver, te producimos tu rola. Y de repente se volvió un putazo a nivel mundial, güey. Porque lo encontraron ya viejo también, Scatman ya. Ya está bañón. Es un Scatman joven. Sí, Scatman. No sé, como la carrera de Little Pump, o como le dice Little Trump, le dice Little Pimp. Little Pimp. Que es un poquito como la frase que dice... Duarte cuando lo agarran. Que digo, ya se hablaba mucho ya, pero me gusta la de construcción, ¿no? Creo que ayer me la estabas platicando, ¿no? Ajá. ¿Dónde está este hijo de puta madre, asesino de mierda, güey? Hijo de su madre, pinche. Aquí está. Me hacía bien. Aquí. Lo entrevistan los medios cuando lo están transportando de cárcel. Paciencia, prudencia, verbal, contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según con lo que dice. Oye, paciencia, ausencia, ofencia, bajo la conciencia de la... no sé qué chingados dicen, pero a mí aquí lo analizan. A ver, en Financiero Bloomberg lo analizan. Es un dicho popular en Sevilla, capital de la comunidad autónoma de Andalucía, en España, que tendría su origen en el proto evangelio de Santiago, un evangelio escrito probablemente en el año 150, pero que fue excluido de la Biblia. Pero no lo dice bien Javier Duarte. Aquí tenemos... Ah, bueno, hasta se equivocó. Aquí te... Exactamente. Es que no es fácil, ¿no? Cuando alguien está en la cárcel y después va en una cita con medios. Bueno. Quería sorprender, pero está hecho un estúpido. Lleva mucho tiempo una... No entiendo por qué recalcó el guatemalteca. Hay una persona nueva de nuestro equipo que es de Guatemala. No entiendo. Y necesaria reclamar el guatemalteco, ¿no? Lleva mucho tiempo en una cárcel guatemalteca. Lleva en una cárcel, ¿no? Ya. Es que está chido. También para que sepas que está sufriendo. O sea, no solo está en la cárcel, está en una cárcel guatemalteca. A ver, ¿qué más dice el análisis de este cabrón? El texto textual, lo que es en realidad, precisamente, no este mantra, sino parte de este proto-evangelio de Santiago. Dice así, en Sevilla hay que tener paciencia y prudencia, verbal, continencia, no contingencia, como dijo el propio Duarte. Es verbal, continencia, no exhibir excesiva ciencia. Pensé que lo había perdido. Lo perdido definitivamente, ¿no? Pinche viejo. Ya habíamos platicado aquí de su superesposa cuando deja a su morrito afuera. Que el morrito dice, ¡Mamá! ¡Mamá! Porque empiezan a perseguir los medios y entonces se mete corriendo la carima maciaza a su departamento en Londres. Y deja por al morro, güey. Están los medios ahí y dice, está el niño, ¡Mamá! ¿Para qué no se pone vivo, no? Y no sale a abrir la puerta, manda ahí como a la señora del aseo, güey, va a un güey. ¡Oh, mames! O sea... ¿De cuántos años el niño? Güey, que habrá tenido unos once. O unos once. No, o sea, es más chiquito, güey. O sea, no podía dar declaraciones, ya. Todo bien que se quedara atrás. Ay, güey. Ayer te enseñé cómo encender un pedo, güey. ¿Te sacó de onda o...? ¿Ahora qué, güey? No, nada, o sea, estoy platicándolo, nada más. Quiero sacar el tema, güey. O sea, neurodicícate ánimo, no es... Si te invito a Yam Yam, te voy a estar mamando toda la entrevista. Ah, neurodicícate ánimo, es platicar, güey. Es que estás albureando. Ah, no, güey. Tu mente va demasiado rápido, ¿no? Ni siquiera la pensé. No, hijo, porque ya dijo el chavalín ya te iba a soltar un putazo. ¿Qué es eso, güey? No te prendes pedos y luego me vayas albureando, güey. Eso me trajiste, güey. Me sirves un pinche café culero con agua mineral, güey. Y luego te pones a alburearme, cabrón. Pero es un truco que me enseñó el maestro Novoa. La verdad no lo... No lo, este... No recomiendo que lo hagan, si hay compañía femenina. Es una nacada, es una guarrada. Pero, pues, de la nada le haces así. Levantas piernas y prendes y el pedo va como a encender. Para mí eso era un mito que encendieran. ¿Qué sentiste, güey? Pues no sentí nada, más bien olí. Porque dije, chale, ¿qué pedo? Olía quemado. Como a pedo quemado, güey. Pantalón también, como que hace un efecto ahí. Oye, ¿tienes videos de cuando fue el chavalín a esta cosa como de customs? Que fue una madre de... Platícanos mientras un poco lo que sucedió esa vez. Lo que sucedió fue que me invitaron a una galería de... Como de sneakers, custom, arte, según... Ajá, que decías que carísimos, ¿no? Todo en el mismo paquete. Ajá. Arte, galería y sneakers. Entonces fui porque me invitaron como a la inauguración, según. Y fui, pero fui vestido del chavalín. Y solo había I-Force 1s pintados ahí. Puro, bien creativos, güey. Sí, obviamente. La Travis Scott ahí en un I-Force 1. ¿Es neta? Justo traigo unos, pero que me regalaron. O sea, estos me los regalaron. O sea, pues custom y está leve, ¿no? Y no cobró nada la persona que hizo Air Force, como dices, güey. Pero pues está bien, o sea, no hay... Acá buena onda, ajá. 15 mil pesos por un Travis Scott pintado en un tenis, así. No, bro. ¿Cómo pagar eso? ¿Qué les decías? O sea, el pinche chavalín es un latoso de mierda, güey. O sea, tú, ¿cuál es tu objetivo con el chavalín? O sea, además de divertirte, porque sé que sigues siendo un pinche niñote, güey. Tú me platicabas que te gusta tomarte juguitos, que te gusta probar jugos, así como de... Mmm, qué rico el de durazno, pero me gusta más el de mango. Sí. Eres un niñote. Entonces, ¿cuál es el objetivo del chavalín? Pues, es que siempre he sido... Ahorita ya hasta puedo decir, no, pues dar un mensaje a la cultura. Pero pues siempre he sido chingar, o sea, siempre he sido que se enoje la gente, que me insulten, que se molesten, y lo sigues siendo, o sea... ¿Y por qué buscas eso, güey? Yo no quiero que la gente me insulte ni se moleste. ¿Por qué te gusta ese...? Pues porque está chido que se enojen, se enojan y te insultan, me han amenazado. ¿Qué te han amenazado, güey? Es que es así como de... Tengo un video donde digo que enseño... Bueno, es toda una secuencia de que digo que yo trabajo para comprar mis cosas. Ajá. Entonces, se ve al chavalín en la central de Abastos chingándole cabronsísimo para juntar, para poderse comprar su primera, su suprimo original. Ajá. Y el remate del video es que me venden un fake. Y la banda que decía... Y me termino así llorando todo cansado. Y entonces, pues salgo en la central, salgo en la central haciendo chambas de la central, porque yo también trabajaba en la central. Ajá. Por eso tuve... ¿Qué hacías en la central? ¿Qué hacías en la central? Vendía bolsa. ¿Bolsa de plástico? ¿Cotizados en la bolsa? ¿Cotizados en la bolsa? ¿De plástico? Trabajaba en la bolsa, ¿no? Entonces vendías bolsas en la... En la central de Abastos. ¿Qué es lo mejor que te pasó en la central de Abastos? ¿Qué es lo peor que te pasó en la central de Abastos? Lo peor fue cuando se cayó apenas la central de Abastos. Porque, pues, todos los puestos quedaron abajo y tuvimos que sacarlos, y luego nos pasaron abajo y nos pusieron una carpa, pero fueron tiempos de lluvia, luego se incendió la central de Abastos. Y una más como personal que te ha pasado así como... Feo, nada feo, porque... O sea, en la central nunca me ha pasado nada feo. Y chido, pues, este... Las cafeteras. Saludito a las cafeteras de la central de Abastos. ¿Por qué saludito a las cafeteras? Se rompen la madre por... Las cafeteras que son gente que está vendiendo... Ajá, son chicas vendiendo café. Para que la banda aguante, güey. Café, té, este... De todo. ¿Y llegaste a romper el hocico con alguien ahí? Eh, no, pero sí vi muchos tiros, vi cómo le pegaban a los vagos, cómo le pegaban a los... Es que hay mucho ratero ahí porque toda la mercancía está volando en todo el tiempo, en todos lados, entonces... Si te distraes, papi, de repente ya... Pero de repente ves un vago, güey, que va caminando ahí con un bulto de zanahorias y dices, ¿de dónde habrás sacado este bulto de zanahorias? ¡Dámelo! Y de repente corte a mí, lo andan agarrando a chingados. Oye, ¿conoces este programa que se llama Mil Maneras de Morir? Lo que hacen para que... Eventualmente muera el personaje, obviamente. Te muestran maneras peculiares en las que muere la gente. Pero lo que hacen siempre es presentarte al personaje como un ojete. O sea, siempre dicen como... Johnny era un verdadero hijo de perra con todos los que le rodeaban. Y sale como una cama de imágenes de un güey gritándole a su morre así. Y le cae luego ácido encima. Entonces lo que hacen, que es algo que dice Penand Telet en un... Penjilet de Penand Telet, que es un mago bastante chido. Lo que dice es que hace un truco de magia en el que genera que la audiencia lo odie para que eventualmente, cuando él se corte en el truco de magia, le dé como que hasta justo a la gente. Entonces eso hacen en Mil Maneras de Morir. Te hacen odiar a la persona que murió, que realmente no era así. Pero al final cuando se muere dices como... ¡Ah! ¡Qué bueno que se murió en la tele! ¿No? ¿Pasaba eso en el mercado? ¿Ese efecto Mil Maneras de Morir? Como que de repente veías que estaban madreándose al pinche rata de zanahoria. O sea, sí los conoces porque viven ahí en la central. O sea, la mayoría de los que son ratitas, pues también son chalancitos ahí que andan ahí valiendo verga. Pues les gusta el pisto, o sea, les date el pisto, o les date la droga y ya dan ahí. Entonces ya los conoces y te digo, ¿lo ves? Y dices, ese pinche carnal. Y sí, lo agarran y ya lo ves como lo están golpeando. Entonces no puedes hacer nada porque sabes que eso hace. O sea, dices, es que sí robó. Y te causaba tantito gusto. No, me daba la risa. Me pone bueno porque golpean. O sea, es que la gente allá pega muy rápido. Pega, insulta, te dice. O sea, es chistoso verlos bien enojados. ¿Cuál es el más chistoso que oíste? O sea, yo hablo en Ciudadano Mexicano de a ver a quién le apesta más la verga. Que es muy fuerte. Ya no lo explico en el show, pero Longshot me dijo en un tour. Me dijo, güey, yo sí sé de dónde viene lo de aquí en la pesta más la verga, güey. ¿Sabes de dónde viene? No. Es el güey que más viola en la cárcel, güey. Entonces, pues como se chingó a verlos por el culo, güey, pues es el que más le apesta a la verga. Y yo, ok, valiosa información, güey. ¿Cuál fue el enojo de los más chidos que has oído? El de apestar a la verga, yo siempre lo había escuchado más como el de vamos a olfateárnoslas para ver a quién le apesta. O olfateárnosla, ya directo bajar. Vamos a sacárnosla para olfateárnosla y ver a quién le apesta a ver la verga. ¿Eso dice la gente ya en el encabronamiento? Sí, también, no, en el encabronamiento es más, ólele, puto, te gusta robar, ¿no? Te gusta, te gusta, pues mira, ahora te pego. Y empiezan, o sea, dicen cosas incongruentes, o sea, es más así como verlos cómo le pegan y es como de guau. Yo a veces grabo, de hecho tengo un video donde lo están grabando, estoy grabando cómo le pegan a un ratero. Y me quedo así sorprendido. ¿Bien video de la copia? Creo que sí lo he visto. ¿Dónde está ese? Sí, luego tiré un del agua. Sí, dices, oíganse, no mames. ¿No se están puteando? ¿Dónde se están puteando, güey? Ahí en la central, de frente del puesto de nosotros. Estaba chido porque la pelea estaba como a dos puestos y de repente llegó a mi puesto. O sea, la pelea se fue avanzando como si fuera smash, se fueron moviendo por el escenario. Más porque el otro huye, el ratero normalmente huye. Entonces, no sé si has visto el video, se están madreando y el consejo dice, órale, se están puteando. Y corta el video y dice como, no mames, hasta hubo sangre. Ah, no, alguien tiró su Delaware. Entonces, tú fuiste y plantaste el Delaware para el video. Sí, sí, el Delaware al lado de la sangre. ¿Dónde lo tienes? Lo vi hace poquitito, güey. ¿En cuál está? ¿En cuál está? En Facebook. En Facebook. La sangre recorre el lugar de los hechos. Ah, no, se me cayó mi Delaware Punch. Y te grabando así. Y es justo lo que está diciendo, las palabras que dicen, o sea, es de... Órale, hijo de tu puta. Como medio porno, ¿no? ¿Qué te robar, hijo de tu puta? Ajá, como que se ponen porno, ¿no? Como de que ya ves que en el porno dicen como... ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta esto? Órale, órale, ahí te va. Ajá, y aquí igual. Es que la cabeza... La sangre recorre el lugar de los hechos. Ah, no, se me cayó mi Delaware Punch. Ay, güey. No está bien la violencia. También está, este... Mal que roben. Mal que roben, pero... Es la única manera que puedes justificar que golpeen a alguien y te pueda gustar ver esa golpe. Sí, claro, ¿no? Como lo que decía, Dios, mil maneras de morir. O sea, como crear el acto para que digas como, hmm, qué bueno. Su castigo, ¿no? Su castigo, ¿no? O sea, a la cárcel, brother, pero te vamos a poner una putiza. O sea, lo de la combi tú lo llegaste a ver varias veces. Tú siendo en un mercado. De puesto a puesto, güey. Sí, he visto muchas veces putizas. ¿Qué le haces eso a tu mente, ver tantas putizas? Se me ocurren videos. O sea, quiero que vuelvan a ocurrir putizas para seguir haciendo más cosas en medio de putizas. Estás promoviendo que haya más putizas. Ah, no, pero, o sea, si golpean a... O sea, si me toca el... Yo ya tengo la idea para sacar mi fono y grabarme ahí con ellos. ¿Cuál sería una idea? O sea, si ahorita Rodrigo y yo nos empezamos a ver, ¿qué? Tengo una narra... Ya sé cómo... Yo voy a empezar a gritar. ¡Cámara, perro, pega! O sea, me voy a poner... Como Julio César Chávez. Sí, como si estuvieran narrando la carne. Tendré todo más cercano. ¿Y no te da miedo que te toque un vergado por andando? Pues estaría muy bueno. Mejoraría el video. O sea, tú estás dispuesto a lastimarte y a lastimar tus posibles sentimientos con tal de hacer comedia. Sí. ¿Sangrarías por comedia? Sí. Depende. El contexto. Pero si el contexto lo justifica, ¿sangrarías por comedia? Ese... Un cháuratán a Luis Araraz que acaba de sangrar por la comedia, güey. Qué buena putiza se ha aventurado hace una semana. Yo no sé cómo puede caminar Luis Araraz. Ahorita me dicen, trae la pierna dormida esa después de la pelea. Y yo, ¿no habrá sido que le pellizcaron el nervio ociático cuando le reventaron una silla en la espalda, güey? Pobrecito. Entonces, fuiste a esta pinche feria de customs. ¿Dónde fue esto? Aquí en la... Roma o en la Condesa. Y tú ibas como chavalín, ¿no? Sí. Una especie de... Me fui trajeado, pero trajeado. O sea, trajecito Nike, zapatito Nike. Me bañé y todo, güey. Me bañé. Me caí de chavalín. Sí, me bañé, güey. No te bañas, güey, de repente. En algunos. En algunos. Los que salgo a la calle, no. Eso sí me bañé. Sí te bañas, güey. Muy bien. Vamos a... Entonces, ¿dónde fuiste a chingar? Aquí por la Condesa. Ay, claro, pinches mamadores. Ay, bueno, eso es un poco... Eso ya... Bueno, eso son las... Con el pechito, ¿no? ¿Le duele el octubre rojo? Un poco de... El pecho y trae unos... Unos Red Octobers. Los tenis rojos, ¿no? Como si fuera acá el... ¿Un qué? Un octubre rojo. El universal estéreo de las pronunciaciones de tenis. Atrás es como de... De vape, ¿no? Como... Camuflaje vape. Louis Vuitton. Jizzy. Nice, bro. Un poco de... A visual compendium. Es un compendium. De sneakers. Sush... Shoes. Chucky. Eso sí no sé, eso sí no sé, pero... Eso... Eso es un riquiricón. Estaba en la parte de lo más, claro. Es un pinche riquiricón mal hecho. Y dice Chunky Ricky. Entonces, nomás son dos mezclas de cultura popular puñetísimas. Agarraste los chonkis porque son los tenis que estaban de moda. Y te chingaste a un diseño de Alec Monopoly. Que Alec Monopoly es el que inventó este pedo. Si vas a dejar que te riden tus tenis, que sea Alec Monopoly, güey. No, esto es... A ver, vamos a seguir viendo, perdón. Acá ya podemos ver de ese lado un poco, ya, un... Un arte más, eh... Tendo, ¿no? Ya es el Führer. Con un Jordan Dior. Ah, botellas de vino, güey. El vino que ya lo tengo. Y vendían eso. Ay, no, güey. Hay una botella de champagne supreme disque, güey. Mira acá arriba. ¿Qué notas, no? Que... ¿Hitler con unos Nike? ¿Quién quiere eso, güey? O sea, pero ni de manera irónica que eres un Hitler en tu casa, güey. O sea, a menos que esté parado de culo, este... Explotando él, ¿no? Explotando una madre así, güey. Y está como llamando. Y está acá llamando con unos tenis. Está impreso bien relax, ¿no? ¿Qué usas a Hitler, güey? Que hiciste... Es lo que dice Fran Evia. Si quieres provocar, tienes que pensar por qué quieres provocar. No nomás provocar porque sí. Estoy como... Sin Hitler. ¿Eso qué, güey? Le traigo en todos los días. Mira acá arriba. Porque he notado, ¿no? Que... Ricky, Ricky ahora es como... Ricky Ricón es ahora como mi nuevo icono de la moda, ¿no? Ricky Ricón, Cash... Ah, claro. Se chingan diseños. Podrían demandar a Lecmonopoli y Cos por esto, ¿no? O sea, estás vendiendo con imágenes que... Bueno, es que ellos también utilizan... ¿Dólares interunidos? Dólares pintados. Es como... Todo lo que se utiliza, ¿no? El pincel. Pero yo tengo muchas... ¡Qué basura de exposición, güey! ¡Qué mierda, güey! ¿Por qué existe esto? Ay, güey, no sé. Yo sé que impulso mucho no criticar aquí, pero es como... Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, güey. ¿Cuánto tiempo te va a durar tu pinche pretensión de pintar tenis y decirle a la gente como... Es que si hay cultura también que compra eso. Eso es lo peor de todo. Por eso siguen haciendo eso. O sea, siguen teniendo los spots. ¿Por eso siguen qué? Siguen teniendo los spots y las oportunidades de hacer una galería de arte de sneaker del custom. Y es como, bro, está culero, güey. Solo estás pintando un iPhone 1. O sea, no estás haciendo nada. Lo pudiste haber hecho en una hoja, güey. Y véndelo. Y véndelo, bro. Sí, dibuja ahí, papi. Pero aparte estaban bien culeros los dibujos, güey. ¿Qué sentían cuando se acercaba el chavalín a hacerles preguntas? No, ahí no pude acercarme porque ya era época COVID y todo era muy, este... Era todo virtual. Te digo que tenías que sacar tu teléfono y en el QR leías, ¿no? El artista tiene 19 años. Desde los 17 se enteró que le gustaba. Ah, que había un vato de Monterrey, ¿no? Que tenía... Ah, como 17 mil. Ah, había unos iPhone 1 con expresidentes pintados. ¿Expresidentes de México, güey? Hablo en el izquierdo. No, era hablo en el izquierdo y en el derecho puros expresidentes. Venía Calderón, Peña, Fox y como billetes. ¿Qué caja? Era de... ¿Y cuándo costaba eso? 17 mil. ¿Y eso lo había hecho el morro de 19 años, güey? No, eso sí no supe quién lo hizo, pero... ¿Y cuál decías que era el morro de 19 años de Monterrey o nada más, así? Tampoco sé cuál hizo con exactitud. Solo me acuerdo que leí que estaba ahí. Un morro de 19 años. Había también Travis Scott. Imagínate eso, güey. Pero, o sea, ¿quién te dice? Están en ese costo, o sea, yo puedo pintar uno con un tachecito y digo... ¿Es el artista, papi, tú? Tú después de pintar ya dices... Sí, 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 pero... Soy un fucking artista. ¿Cuánto tiene esto que está sucediendo, güey? Ajá. O sea, ¿por qué tasas ese valor en ese objeto, en ese precio? Y no estoy discriminando a la gente de 19 años. Solo, ok, muestran los 19 años un buen currículum. No que pintaste unos tenis de Travis Scott. Ajá. Ay, güey. No sé, me gusta más el costum de Josué. Si me estabas diciendo, no tengo que ir a hacer costum como ya de onda... Como de la victoriana, ¿no? Ajá. Como acá, de la realeza, como... Voy a hacer ropa así, de... Colonial. Nike, ajá. Para el... Cuando... También subo como fotos usando full Nike. Pero igual, pues, cosas que yo hago. Entonces voy a... Voy a hacerla como... Verme como un caballero, ¿no? Antaño, pero Nike. Como el día que hiciste el onplug. El onplug. El onplug. Chabalín onplug 2020. Te hiciste un traje... O sea, agarraste un traje y le pintaste como seis palomitas Nike nada más al saco y a los pantalones también. Y te pusiste tus tenis que tanto te gustan. ¿Y de dónde surge esta idea en la que te pones a cantar canciones como de me agarró la chota o de tenis? Y de dar conciertos. Me recuerda un poquito, y aunque suene raro, como la actitud de hielo biafra de los Dead Kennedys. Como un pedo punk y dos, tres de vareverguismo. ¿Cómo escribes estas letras, güey? Pues, es que todo empezó igual con comedia. Era como... Me gusta mucho la cultura del hip hop. Y era como... Mis amigos crearon una disquera que se llama K&D Records. Y son como productores y raperos. Y entonces yo ya me juntaba con ellos. O sea, siempre estuve con ellos cuando creaban las rolas y todo. Y un día simplemente fue, oye, bro, ¿por qué no me pones una base? Y yo digo, mamada. Y ya, literalmente es eso. Sí, mira, vamos a escuchar un fragmento o ver para los que lo están viendo en YouTube. Eso es de que te agarró la chota. Lo más caro es que me gusta cómo suena, güey. ¡Malditos puercos, 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 puercos! ¡Malditos puercos! ¿Qué? ¡Malditos puercos! ¡Malditos puercos! ¿Qué habla de tu dolor o de un problema real que te siguen deteniendo aunque tu corazón se encuentra en el lado indicado? Eso se llama Amor Imposible. Si el coro es la policía, está enamorada de mí. Me revisa los bolsillos para ver si traigo güey. Ese es el coro. Y luego te das otra de tenis, ¿no? Esta rola se llama... Es una rola nueva. Se llama GC Off-White Acoustic Version Pitch. No existen los GC Off-White. No, porque esta vez es chistosa esa, güey. Bueno, me da risa a mí. Hiciste enojar a un chingo de gente con tus GC Off-White, güey. Sí, porque no existen. Y la banda te hicieron pendejo, güey. ¡Malditos puercos! De hecho, esta rola se llama... Es una rola nueva. Se llama GC Off-White Acoustic Version Pitch. Pitch. Espero que les guste. Pitch. ¿Qué dice el coro de esta? Exclusividad como GC Off-White. ¿Esto qué es? Eso fue una combinación de muchas cosas. Bueno, la primera parte de la rola es que me gustan las mamás solteras. Y es con piano. ¿Te gustan en serio? ¿No estás quedando el palo? Sí, sí, también, sí. Shoutout a todas las mamás solteras. Saludos a la chaparrita. Sí, así empezaba y entonces llegó un punto en que se deformó la canción en los ensayos y dije, ¿por qué no me pongo a tirar como...? Ahora me levantaba de la rola y empezaba a tirar como motivador personal. Y luego el cambio es que ya pido el deposite. Vamos a escuchar a Josué, digo a Chabalin, en motivador personal. Este de ese 2%, tú eres un triunfador. Tú veniste a este mundo a conquistar. Tú no veniste a ser mano de obra. Tú eres un líder. ¿Escuchas eso? Son los dioses. Están reclamándote. Este es el compa Ricky, güey. Depositame un 100. Este es el outfit que usaste, que tiene más palomitas Nike. Y tu compa, el compa Ricky, que es bien tranquilo, pero te va a traer unas anábitas bien buenas, ¿no? ¿Cuál nos contó, güey? Es que primero dije como, a ver, ¿qué fue lo primero que se robaron? Porque, Morrito, te chingaste algo. Y ahí nos dimos cuenta que todos éramos fantásticas personas, porque todos en nuestra anécdota nos platicábamos sobre lo mal que nos sentimos. ¿Tú qué te habías chingado? Un muñequito de la WLW en Walmart. ¿Cómo fue? Ahí ibas caminando por la Walmart. Me faltaba el paquete, los paquetes de juguetes, venían con tres, tres luchadores y una silla, un bote, algo. Y entonces los dos que venían, ya los tenían, me faltaba uno y no iba a comprar todo el paquete por uno que me faltaba. Entonces se me hizo más fácil ir a los juguetes. Abrirlo. Rascarle a la caja y guardarme el muñequito. ¿Qué tal disfrutaste del muñequito, güey? Pues no tanto, ¿eh? O sea, sí, primero fue la culpa como de chale, me lo robé. O sea, estoy acompletando mi colección robando. Y después se me pasó. Ah, ya luego me lo saca que... Ya, ya lo tengo. Yo me chingué un Milky Way en el ahorrera de Acapulco. O sea, en ese entonces, estoy viejo, en ese entonces Walmart era ahorrera. Y me chingué un Milky Way y pensé que iba a sonar en las barritas así que... Y me lo comí a escondidas todo el viaje y me supo de la verga el pinche Milky Way. ¿Qué? ¿Yo un G.I.O.? ¿De mercado o del súper acá? No, en el súper. ¿Igual? En el Walmart. ¿Y que también arrancaste al muñequito de la caja o tú? Lo abrí. Lo abrí, saqué el G.I.O. ¿Y cómo te sentiste después? Bien mal porque me lo descubrieron, güey. Y mi papá me dijo, eso yo no te lo compré, güey. ¿A dónde lo sacaste? Todo pendejo, lo sacaste frente a tu papá. Qué estúpido eres. No, pues me vieron, güey. Oye, ¿y ese monito qué onda, güey? ¿Y qué dijiste? Ya, güey. Lloré, güey. Lloré y me lo traje, güey. Lloré y me lo traje. ¿No te sabías hacer eso, güey? Estoy llorando ya ahorita. ¿Te acordás, güey? Sentiste la pena, ¿no, güey? Sentí bien feo, sí, güey. Sentiste la pena. ¿Y el compadre que qué se había robado? No me acuerdo. La dignidad de alguien, algo así, güey. El alma del Josué, güey. El alma del Josué, sí, güey. Me recuerda este pedo de... ¿Conoces a G.G. Allen? ¿Sí conoces a G.G. Allen? Lo conocí porque me dijeron que... Que eras... Tenías cierto símil. Digo, G.G. Allen se golpeaba mucho con el micrófono y esto no... O sea, nomás estoy platicando de un acto, ¿no? Es lo mismo que el M. Malafé, ¿no? Ahorita vamos a hablar del M. Malafé. Estoy hablando nada más del acto, de lo que sucedía ahí. Pero el G.G. Allen se golpeaba mucho con el micrófono y se... En algunos conciertos se hacía... Se encoraba, se hacía de la popó y se lo aventaba al público y se lo embarraba. G.G. Allen murió de una sobredosis, obviamente. Obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Esta canción se llama... Drink, Fight, Fuck. Bebe, pelea, coge. O chinga, bajo el... Aquí está G.G. Allen encuerado. Y está entre el público que le tiene miedo porque, pues, está... Está cagado y no de chistoso, güey. Y se está puteando con la gente, güey. ¿Qué pedo? Se está puteando con los fans. Ok, es demasiado punk esto, ¿no? Sí, no, no, no creo que tenga tanto... No, me gusta como en la actitud, en los gritos, en bajarse al escenario, en la tirada... O sea, como que... No sé, te veo similar, güey. Pues es que también es como... También lo veo de la forma de... Es que yo no hago música, yo hago comedia. O sea, bueno, a mí me gusta la comedia, entonces me va la verdad. O sea, mis amigos dicen como... O sea, no me critican que haga eso, pero es como yo no haría eso cantando. O sea, como... Pues es que yo no canto, güey. Yo no estoy haciendo comedia, güey. Te estoy intentando mostrar un video de Yeloviafra, de los de Kennedy's. Pero... Bueno, ya va a estar bien desmonetizado este video, ¿no? Porque entre todos los disputados y esto, entonces no importa, güey. ¿Sabes qué? O sea, es que yo agarró una en vivo. ¿Sí, en vivo? Sí, en vivo, sí. Nomás ya no está en los de Kennedy's porque los de Kennedy's empezaron a querer comercializarse y dijo... No, así no. Así no va. Está en medio de la gente. Este es más tu pedo, ¿no? Bueno, a mí me recordaste mucho a este, güey, cuando te vi. Ya te descubrieron, chavalín. ¿De dónde ando sacando tus propuestas, güey? No, porque no lo conoces. Es lo más divertido, güey. No, porque ni siquiera hay gente cuando lo he hecho. Pero, pues, mira cómo se mueve en el escenario. Brinco, se va, se deja caer al piso, se para otra vez, madre. Y este güey se puso como... Para cagar el palo, se postuló como para... como alcalde de un pueblo. O sea, pidió un puesto en el Senado y quería que los policías estuvieran vestidos como payasos. Entonces, llegó así al Senado y la madre llega en un traje y va a estar bajando la escalera y va a hacer un split con las piernas y la madre en un traje prestado y el güey casi gana. No, no, no. O sea, sí tuvo muchos votos, güey. O sea, como que... Tenía propuestas serias y propuestas de broma como para cagar el palo. O sea, una era la de los policías vestidos de payasos y otra era como que la banda pudiera elegir policía, etc. O sea, lo importante es que estaba haciendo lo mismo que tú, cagar el palo y divertirse a través de saber que puedes causar dolor y enojo en otras personas. Ese era muy tu pedo, ¿no? También cuando estabas más chavillo. Sí, de morro me mamaba ese pedo, cagar el palo. Luego ya... Pues tú me metiste un caga en un avión, ¿no? ¿No te dije como... Es que lo chido, esto es que pues nadie te conoce y tú cagas el palo. Y me dijiste... A ti ya te empezó a conocer la gente, güey. Ya no puedes cagar el palo tanto. Pero antes era bien cagapalos, güey. O sea, sí me llegaron a romper la madre porque está cagando el palo, güey. Me mamaba. A la fecha me gusta cagar el palo, nomás ya no lo hago tanto, güey. Tan público, ¿no? Me gusta que el Josué sí como que se caga el palo a sí mismo, ¿no? Sí, es parte del... del concepto, ¿no? Del artista que conlleva a Josué sí a llevar a ese chaval. Y hablando de otros, este... contextos divertidos, el M. Malafé, ¿no? Vamos a hablar un poquito de M. Malafé. M. Malafé. Los corridos... ¿Corridos conoces? Es que yo decía que era... Claro que lo conoce, güey. Ah, no. ¡Ah, bien, la vida! Ah, pues hay que ponerlo. Ya está bien desmonetizado el video. Este... Shout out a M. Malafé. Shout out a M. Malafé. La banda, ¿no? Ajá. Que, a ver... Sí, o sea, sí es un video acá como muy denso de Tepito en donde hay balazos, etc. Entonces, se lo puse unos compas y empezaron... ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Me espantó! Velo como objeto antropológico, güey. O sea, no defiendo poner videos de Gigi Allen a la gente, un güey acá zurrado y putándose con la gente. No, pero esto está divertido. A lo que pasa es que está divertido un rato. Estábamos platicando con José S. y yo ayer de eso y decías que no es corrido tumbado. No, no, no. Corridos maleantosos dice él, ¿no? ¿Corridos qué? Maleantosos. ¿Tú sabías eso? No es corrido tumbado, es corrido maleantoso, güey. ¿Ok? Pues él mismo lo dice. Está haciendo su género. Bueno, en la última bala. Sí, sí. No, el corrido malantoso que es un corrido tumbado que ya viene del Chilango, ¿no? O sea, como en su momento se puso de moda el tribal, ahorita está de moda por el Natanael Cano y... Shout out a Natanael Cano. O sea, ya... Shout out siempre a todos ellos. La última bala. Me gusta la voz del güey. Es lo que me gusta. El Josué se le puso la piel chinita, ¿eh? Desde aquí lo vi y el Josué sí. Se te puso la piel chinita cuando sonó la rola, güey. La rama ciento ochenta nada más le ruja el motor. Putazos de retincia me impactan el medallo. Yo creo que ya no le llegó el plomo, ya me tocó. Ahí les dejo el puesto no al tanto. Qué divertido, si trae voz de que... Que sí se subiría la... O sea, trae voz de que la escucharías en la combi. Pues este güey dice que hizo una marcha como con motos. O sea, que armó acá varias motos. Todos los domingos. Los domingos arma su... Como su rodada. Y un chingo de... Pero que dices que andaba huyendo en la... Sí, de repente llega la patrulla y la gente y este güey les gana por el micro. Así que llegan a la troca y cuando llegan ya no está el M. Malafe en la troca y ya de repente sube historias que va en el camión. Dice, porque él dice que él sí se sube a los camiones, güey, todavía, ¿no? Que él... Y sí, en esta canción dice que si se va, se va tirando vergasos. Exacto. ¡Me encantó! O sea, hay que... A lo que voy a decir es que puedes brincar a estos géneros punk, hip hop, lo que sea, pero disfruta el momento como por fenómeno sociológico. O sea, no juzgues al chavalín por la ropa que trae o por las cosas que está gritando, sino como ver el fenómeno sociológico tras de él. Y es lo divertido, güey. ¿Tú crees que M. Malafé sea feliz? Yo digo que así es. ¿Sí? Debe ser feliz. Un primo cristiano dijo como, no, sus palabras no hablan de que sea feliz, güey. Se ve que es una persona triste, güey. No habla como... Jesucristo no habla a través de su corazón. Y es que... Yo siento que su güey está hablando... Tal vez tu primo está hablando por como hablaría Jesús, ¿no? Y él, M. Malafé, está hablando como hablaría el barrio, ¿no? O sea, de que se andan repagando, güey. Güey, estábamos saliendo, güey. Los que no la tenemos, güey. Exacto. Fue lo que le dije, güey. Tienes que entender que el barrio es distinto, güey. O sea, es completamente distinto del contexto. Yo no sabía que era de Tepito. Sí. Un shout-out a toda la banda de Tepito, güey. ¿Qué me refieres? Charry, la voz de los tamales oaxaqueños o en Aquines tocó vivir, la voz de... compran colchones o en el que grabar. Sí, el de arriba. Yo tampoco lo he visto. Me dijeron que existía y nomás lo... ¿Cuál? Char. Sí, papi. Y... ¿Qué? No me deja que se repusca. Pero tengo... Ah, a ver, otra vez. Vos, tamales. La verga soriana, güey. Es que era lo que le decía ayer en el YouTube. Ayer estábamos viendo videos de YouTube. Le dije, hay una parte de mí que quiere pagar el premium y la otra parte de mí que dice, quiero seguir viendo anuncios de mierda, güey. Quiero seguir viendo anuncios de mierda. La voz famosa de los tamales oaxaqueños. Revista TV Notas, una fuente fidedigna. Muy confiable, güey. Muchas marcas de agua, por cierto. Sí, por cierto. Para que no les chinguen el video, güey. Sí, sí, sí. Mi nombre es Elías Zabaleta. Y yo soy el que hago la voz de los tamales oaxaqueños. Y se las voy a hacer para que miran a mis amigos los que no andan haciendo la entrevista. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese. ¿Por qué no lo dijo bien, güey? Yo no lo creo. Yo sí se lo creo, güey. Yo no le creo. ¿Pero por qué dice oaxaqueños? Yo sí se lo creo porque no dice oaxaqueños, dice oaxaqueños. ¿No creen ustedes que sea? No sé. Yo siento que no es la real. ¿Cómo se presentó? Mira, le quedan unos segundos al video. Vamos a ver qué más pasa. Vida, sus ricos, tamales oaxaqueños. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Vida, sus ricos, tamales oaxaqueños. Para mí sí es. ¿O lo estudió cabrón antes de la entrevista? Yo siento que sí es. ¿Ustedes dicen que no? No, yo digo que no es. Yo también digo que no es. Verga, debe estar bien encabronado este güey. Mira, aquí está. Hay más videos. ¿Sí está? Sí. ¿Sigue siendo el mismo? Elías Zabaleta. A lo mejor ya lo agarramos cansado, ¿no? Ya el TV y novelas lo agarró en la última. Sí, es lo mismo que Cristina Pacheco con la de los se compran. Ya tiene otra edad, güey. Ya está grande. Entonces ella dice ¡Se compran! A esa sí no se lo crees, güey. Vamos a ver un chingo. ¿Podrías regalar esa voz para corroborar que sí eres tú la mítica y conocidísima voz de la Ciudad de México? Claro que sí, reina. Con todo gusto. Reina, le dice a la periodista. No pierde momento. El de los tamales, güey. Es un caballero, carnal. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaquinos. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaquinos. ¿Quién dice oaxaquinos, güey? Que digan oaxaqueños. Tamales calientitos. Es como es su esencia, brother. Bueno, tal vez es lo que lo hace rápido, güey. Y aparte también suena diferente en la bocina, ¿no? La bocinita, ¿no? Le doy otro cruz. Y el otro día escuché uno que no era la grabación original y dije no te voy a comprar tamales, idiota. Es más, te lo voy a voltear. Che, traes nada, güey. Te lo voy a voltear, güey. Como los que venden tacos de canasta y traen plástico naranja. Deje, ¿a quién quieres engañar, güey? Compre el azul y déjate de mamadas. Sí, sí, sí. O una jerguita. Una señora ve una jerga. Señora, yo sé que le echó ganas y que su corazón se encuentra en el lugar indicado, güey. O también yo no le creo a los que no traen la salsa en un bote de mayonesa, güey. Sí, de la Macorning. De la Macorning, sí. Sí, o sea, si uno trae esa. O en el botecito este acá grande el verdecito, ¿no? El verdecito, ¿no? Es cualquiera de esos dos. Cristina Pacheco, yo salí una vez en Aquí nos tocó vivir. No, mami. Fueron a mi escuela. Fueron a mi escuela. Fueron a mi escuela. ¿Por qué, güey? A ver, a ver. ¿Me dejas acabar o no, chinga? ¿Te interesa a ti, güey? Seguro también fueron a tu escuela, Josué, sí. No, fueron a levantar una entrevista de ¿qué le da miedo a los niños? Y este... Y nos bajaron al patio y se me cerró la garganta. Entonces dije ¡A los secuestradores! Y eso fue lo único que... Eso es el único momento en el que salieron. ¿O saliste ahí en el capítulo? Sí. Tendría que buscarlo, güey, pero te juro por mi vida. O sea, imagínate dónde verga lo voy a encontrar, güey. Si alguien trabaja en el canal ONCE y tiene un archivo de cuando Cristina Pacheco habla sobre los miedos de los niños, mándenos el video. Pero dargo yo un segundo diciendo ¡A los secuestradores! Y ya. Yo creo que Verónica Tuzain tiene ahí un infiltrado que nos pueda pasar ese video, güey. Vamos a ver. ¿El episodio completo? ¡No! ¡Qué hueva, güey! No, yo quiero directo... Cristina Pacheco... Aquí nos tocó vivir es como ñam, ñam, pero sin comida, ¿no? ¿No? La Cristina Pacheco jaleando por lugares, güey. Banda con la banda. A ver, pero qué sé esto, ¿no? Como Gringo en México. ¿Vas a ver Jem? Gringo en México. Verga. También salía en el ONCE que era el esposo de Vero Gallardo, una morra que estaba en medios, güey. Un güey bien cagado. Entonces yo siento que un día lo llevó a una cena a Jem, Gringo en México, y un productor dijo este vato está bien cagado, güey. Hay que darle... Hay que darle un programa. Ah, ya hay un nuevo Gringo en México. Yo lo demandaría. Fourth Quarter, man. Los mejores tacos que he probado. No, nosotros hablamos de este Gringo en México. Estamos en la Villa del Carpón. Sí, me se ponía bien pedo el güey. Y será como con guayaberitas y todo, ¿no? Es como más actual, ¿no? Sí, y ahora como que bloguea para YouTube. Yo hago los chistes aquí en este programa. Pero guardame mansa. Claro que sí. Guardame consomé. Claro que sí. Pues no se vayan porque seguimos aquí en Villa del Carpón donde se come tan rico y es pueblo mágico. Dame cinco. Estos chaquitos que están muy sabrosos. Pero te digo ese güey así hanga con Cristina Pacheco. Aquí está la voz de se compran colchones, lavadores o fierro vejo que venda. ¿Qué tipo de bailes interpretan? Pues en Navidad en el pequeño restaurante. Ay, no. ¿En qué momento decidiste dejar de estudiar? A ver, no. Esto es demasiado. A ver, Cristina, ¿qué onda, güey? Cristina, se te va a caer el rey. No se clave, güey. A ver. ¿Vos? ¿Los pones en la madrugada cuando estás acostado vos? ¿Los pones? ¿Los pones? Una tranquilidad. Vamos a ver. Si no sales el sábado te lo rifas, ¿no? En la noche para dormir bien. Aquí está. Sí, así es. Seguramente a esta niña linda le van a tener que contar la historia. Sí, así es. Seguramente a esta niña linda le van a tener que contar la historia de un cassette, la historia de una voz que hasta el momento es un misterio. Empecemos por el principio. ¿Cómo se le ocurrió hacer el cassette, grabar el cassette? ¿Para qué? Pues para tener más venta. De hecho, ese cassette se grabó de 12 de la noche a 4 de la mañana. ¡Ah! ¡Por eso se oye cansada la niña, güey! Todo el mundo ha mamado con que se oye cansada la niña, güey. Como que se compra. Güey. ¿Y cuál quedó el del final, no? La última toma fue en la buena. Aquí abajo, aquí abajo, aquí en la misma casa. ¿Usted escribió? A 4 de la mañana. ¿En dónde? Aquí abajo, aquí abajo, aquí en la misma casa. ¿Usted escribió las palabras? Sí, yo las escribí. A ver, repítanme, a ver si usted las sabe. A ver. Se compran colchones, tambores, refrigeradores, microondas, estufas, lavadoras o algo de fierro o bijo que venda. ¿Esa era la versión de usted? Sí. ¿Y cómo te la aprendiste, Marimar? Pues, más que nada... ¿Cómo se te ocurrió grabarla? ¿Cómo se me ocurrió grabarla? Pues... Toma uno. ¿Cómo se me ocurrió grabarla? No se me ocurrió, Cristina. Eran las doce de la noche, güey, y me pusieron a grabar voces, ¿no? ¿Papá es Sergio Agrave o qué? Mi jefe Chamea va al rato, teníamos que salir con esta madre, güey. Pues, así es... Así, este, yo... Este... Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tienes que leer este párrafo, aquí hay dibujitos, lo que se refiere, y sigue todo así como va. Entonces yo, pues, iba diciendo todo lo que decía el papelito. ¿Pero qué edad tenías? Ay, este... ¿Cómo 10 años? Bueno, ya dilo. A ver, seguro en los cómics está... Él lo dice en el minuto tal. Ahí está. Dice la frase en el minuto 6.55 por si alguien le aburre. Gracias a Lily Coffee por ahorrarnos el resto de la entrevista. Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan. oye, viene la señora Pacheco, güey, pues claro. Yo voy a salir a cuadro, güey. Güey, te admiro mucho. Sé que, lo digo completamente real, José sí es uno de los futuros de la comedia en México. De verdad, estén atentos a su contenido, arroba onlyjosuesi en Instagram, y atentos a lo que trae el chavalín. Y traes algunas ideas que me has platicado que están loquísimas, que vas a empezar a trabajar con plata y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, estar al tanto de la carrera de este fashion icon. Y si lo ven en la calle, sepan que es una buena persona, ¿ok? Y si son... El día small de la comedia. Depende de qué hora del día me vean en la calle. Pero, normalmente en la tarde, en la mañana, yo voy tranquilo, voy bien. A ver, ¿le quieres cagar el palo a alguien de barrio? Muestra que estás asustado frente a él. ¿No? Ahí es donde dicen, nah, este güey es un... O le cagas el palo siendo Josuesi, o si eres un malandrín, dices, ¿querías un asalto, puto? ¿Eso querías? ¿Eso querías? Entonces, acá, ¿quieres que te trate bien el barrio? Trártelo, güey, ché, güey. Sé parte de él, Somos iguales, carnal. Somos iguales. No te vistas exótico en el barrio porque sí te... ¿Sí influye? Sí es el problema, vestirse exótico en el barrio, no. El trajecito Nike, pues, ¿con qué Toño Esquinca nos vamos hoy? ¿Cuál es el Toño Esquinca de esta semana? Ser como el chavalín, que no importa el qué dirán, sino la diversión. Exacto. Procurar no lastimar al ajeno, que la diversión sea propia. Que si el ajeno se lastima es porque está haciendo corajes de lo divertido que estás tú. No juzgar, ¿no? No juzgar, sí. No juzgar. Diversidad también, bro. Diversidad. Y uno muy importante, el más importante, el no existe. Existe, no se pudo, pero... Pero podemos hacer esto. Si alguien le dice no puedo, aléjate de esa... Bebebe, aléjate de esa persona. Aquí a mi José se le dijeron ¡No se puede! ¿Y qué hizo José al día siguiente? Y dices que ni... Dí valor primero y luego lo hice yo mismo. Dices que ni le tuviste que avisar, ¿no? No, fue como... Ya que yo solo subí la foto y fue como... What the shit, bro. Ahí está, papacito. Aquí está mi rey. Espero tu like, ¿no? Exacto. A tu compartida. Señoras, señores, señores, José, la primera vez que lo vi, desde la primera vez que te vi un escenario que fue en el Can Can, dije, este vato es Carlos Vallarta Pelón. No, no es cierto. Dije, este vato la trae chida, güey. La trae chida, buena comedia y nada, gracias por venir a Neurosis Ánimo. ¿Cómo cagué el palo para...? ¿Cómo en el col, bro? Sí. ¿No te gustó, ¿verdad? No le volvías a entrar. No. La experiencia de trabajar en cafeína, ¿qué te pareció? Bien. ¿Sí? Bien, la verdad es que bien. ¿Tú? Normal, fresh, ¿no? Tranquilo, güey. Me voy a ir a correr unas dos horas. Se ha hecho, me voy a ir caminando al cantón. Como decías ayer que por dentro estabas... Ahorita por dentro estoy así como... Nada más acabo y me voy a correr. Me bajo las escaleras desde el piso 11. Ay, listo. Y como diría Carlita Camacho, que le escuché en una fiesta, te encargo mi casa, idiota. Así le dijo a alguien cuando salió. Ahí les encargo. Sus vidas, recuerden que está el Instagram de Neurosis Ánimo donde pueden contactar. Ya estamos viendo cómo canalizar la bandita terapia y la técnica es la siguiente. Si son terapeutas, escriban al mail de contacto, manden ahí que están dispuestos para ofrecer un par de consultas gratis o asesoría y lo vamos a compartir en las historias destacadas de Neurosis Ánimo y ahí pueden como empezar a contactar y todo chido y todos hippies y anímense a ir a terapia. ¿Es bonito? ¿Tú vas a terapia? No. Que sean el psicólogo de su ciudad que nos digan de qué ciudad para que la gente que esté en su ciudad los contacte, ¿no? Y esté más cercana a huevo. Y tampoco es a huevo ir a terapia, ¿no? O sea, es algo que sugerimos aquí. Pero si sienten ganas de, se sienten solos, se sienten tristes. Aquí se brinda el servicio, Aquí se brinda el servicio, güey. ¿Listo? ¿Algo que quieras agregar? ¿Josuisi? Amen a sus homies, no se guarden nada y ya. Y no roben. Sí, no, no roben. les va a dar gusto. Sean leales a la banda, ¿no? No roben, porque si roban, yo voy a estar ahí grabando. ¿Qué hubieras hecho con el señor de la combi, güey? Uy, pero pues es que faltó, faltó, faltó ver, faltó ver. ¿Qué hubieras ido tu grabación ahí? Si hubieras ido la grabación ahí. Ajá, ¿qué hubieras grabado ahí? Estaba bien verga, porque lo desnudaron, creo, lo dejaron desnudo casi. ¿Qué hubieras dicho, güey? No, mames, primero me hubiera puesto como cachondo, como una narración cachona. Luego, quítenle la playera a eso, abre el pantalón, sí, los zapatos, te déjenlo en calzones, güey. Cuando un rata anda débil, siempre es bueno cachondearlo, morbosea al rata cuando está débil. Como eso, te lo ves ahí tirado y ya, qué bonito culo, papi. Y acá bien dormido. Ah, como la peli, como en el documental Tierra de Narcos, Narcoland, porque le hizo un gringo, pero andan en México y documentan como una de las personas de, ¿tu reloj es de un luchador? Triple H, papi. Ah, huevo. Documentan como una de las personas del doctor Josué Manuel Mireles, que pues era uno de los involucrados grupos de autodefensa, que pues sí, Manuel Mireles confiesa ahí como que, pues sí, a ver, llega un señor a querer quitarte tu rancho, ¿qué vas a hacer? Pues defenderlo, ¿no? Entonces, está documentado como un güey, se traen acá agarrado ya un marquito, la gente de Manuel Mireles, y la agarran, ¿me permites tu bracito? ¿Es posible esto? Y le hace así y le dice, ay, qué suavecito bracito tienes, ¿qué crema usas o qué? Al vato que, o sea, a uno que se viene acá este, amagando y se viene madreando, entonces sí, no sean el malandro, porque le va a dar a la gente gusto, cuando ustedes estén en el sufrimiento, o sea, en el Josueci, que está dispuesto a divertirse, observar el show, y encontrarle la comedia al dolor, estamos en ella, es que siempre acaba cursi, Cámara, nos vemos los miércoles en el Luis Ánimo, y los domingos con invitados, cámara, y descansen en paz, ODB, perdón a la gente que ofendimos, pues es ODB, y la Virgencita Guadalupe, creemos en ella, y se le respeta, ¿no? Le manda un saludo, ¿no? Y un shout-out a la Virgen de Guadalupe, y un shout-out a ODB. Ya se acerca el Blue Pumpe, oh, por estas fechas ya habrá sido, eh, se le va a festejar, eh, Virgencita, digo, las pañeras del tri están bien cagadas, ¿no? Que adelante tiene una Virgen de Guadalupe, y atrás al pinche Alex Lora, atrás un dedo así, pintando pito, jalándosela a su bajo, ese que tira como, leche, ajá, tira leche, ¿han visto ese pedo? Alex Lora tiene un bajo como de mano así, y le jala, pero tiene un disco de álbum, de éxitos, pero tiene un álbum de éxitos, que se llama, No te olvides de la banda, está bueno el doble sentido, no te olvides de la banda del tri, pero, lo más importante, no te olvides de la banda, en especial este año, te vas a pelear en 2020, güey, no mames, ya estuve la verga, 2020 y 2021, ya, no te olvides de la banda, pásala chido, no guardes rencores, lo más guapo, ama a tus homies, eso, ama a tus homies, cámara, cámara, ahí estamos, estoy bien triste, saludos al barrio, como siempre, pensé que lo había hecho bien, güey, oye, escuché que no vas a monetizar, ah, no, pues sí, no, no creo que monetice, por todos los pinches videos, que por el video, de los de Kennedy, el de todos, Cristina Pacheco, nos pertenece, ese contenido, pues esto ya no va a monetizar, porque te iba a prestar 200 baros, para el pasaje, güey, ¿por qué no todo se va a acabar? Ánimo, volvamos a empezar, pronto sabremos lo que queremos y las verdades pronto las tendremos de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!